Queremos invitar a todos los barranqueños para que participen del rally virtual que iniciará a partir de hoy hasta el próximo 27 de septiembre en el marco de la Semana del Turismo. Vas a encontrar todas las instrucciones en las redes sociales de Pro Barranca Bermeja, Enlace Radio, Yariguillas Estéreo, dígame.com.co y Telepetróleo. De 9 de la mañana a 5 de la tarde, día a día, a partir de hoy encontrarás todos los retos. Participa con tu grupo de familia o de amigos. Escribe tu respuesta y asegúrate que sea la que tenga más me gusta. Esta actividad es organizada por Pro Barranca Bermeja, Agencias de Viajes de la Ciudad y Consejo de Turismo de Barranca Bermeja.